Buenos Aires por parte de un grupo de alumnas del Colegio Nacional, es uno de los colegios más populares de Buenos Aires y en este caso, ¿qué dicen? Que docentes, preceptores y otro tipo de directivos ejercían violencia machista y acoso sexual contra varias ex-alumnas. Qué bueno que se hayan animado a hacerlo, Fede. Lo hicieron en este caso en un discurso, en una entrega de diplomas, es un discurso donde hay muchísimas autoridades, donde hay muchos padres presentes, es un discurso muy convocante y las alumnas de este colegio popular, vamos a hacer un paralelo, sería como la escuela normal de acá de Mendoza, el Nacional de Buenos Aires, es como un colegio donde concurre mucha gente, un colegio muy conocido, un colegio de mucha trayectoria, donde denunciaron acoso sexual y conductas machistas sobre distintos directivos, docentes y preceptores.